Este fin de semana, Sony Pictures Releasing estrena en salas el televisor Missing, en el conocemos a June, una mujer joven cuya madre desaparece durante unas vacaciones con su nuevo novia en Cartagena, Colombia. Desde Los Ángeles, ella hace uso de la tecnología que tiene al alcance de su mano para llevar a cabo una búsqueda desesperada en la que el tiempo es el enemigo. En el proceso, June se topa con secretos que ponen a tambalear su mundo. Missing es secuela independiente del film Searching del 2018, en el que un padre usa teléfonos y computadores para encontrar a su hija desaparecida. June es interpretada por Tom Reed, con quien nuestro querido director Alfonso Díaz habló hace un par de días. Storm, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Muy feliz después de haber visto la película. Me encantó que es algo muy distinto. Y ciertamente es algo que, por lo novedoso, exige mucho de un intérprete. ¿Cómo fue prepararte para esto? Sí, bueno, realmente fue muy divertido grabar lo que faltaba. Y también fue muy desafiante por todos los aspectos tecnológicos, la filmación en el computador y todas las diferentes líneas y cosas de ese estilo. Pero una vez superados esos obstáculos, creo que lo pasé muy bien y fue muy bueno. Y este personaje, June, es alguien increíble. Es recursiva, se mueve muy rápido y utiliza cosas que solían ser para entretenerse. Las aplica para otra cosa. Eso habla muy bien de ella, ¿no? Sí, no, absolutamente. Absolutamente. Quiero decir, bueno, su madre desaparece y ella tiene que de alguna forma pasar a la acción para poder encontrar a su madre. Y como dijiste, ella es una joven ingeniosa, una adolescente que vive en toda esta era de redes sociales y utiliza todas las plataformas y los medios tecnológicos que puede para encontrar a su madre. Así que hace todo lo que puede. Kevin y yo estamos dirigidos a LAX y necesitamos que nos pegaramos el domingo. Y en este estilo narrativo que es tan rápido, tenemos también distintos géneros. Percibí emoción, otros momentos llenos de acción y vi otros que no voy a describir aquí porque sería un spoiler en los que estaba realmente muy asustado. ¿Cómo fue para ti saltar entre todas esas cosas? Bueno, de alguna manera fue difícil porque había mucha emoción, había escenarios y situaciones muy intensas. Pero al final del día, John tiene un objetivo que es encontrar a su mamá desaparecida. Así que creo que ella intenta mantenerse en calma y con tranquilidad en la medida de lo posible, pero también como lista para la acción. Y es emocionante todos los giros de la trama, son una locura. Incluso John descubre cosas que nunca habría imaginado. Desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo fue para ti acostumbrarte a las cámaras? Porque eran o la de tu computador o la de tu celular, porque no puede ser una toma perfecta, tiene que verse muy real. ¿Cómo fue acostumbrarte a ser natural y actuar frente a esas cámaras? Bueno, creo que ese era uno de los retos a los que me enfrentaba, no solo por las diferencias de las perspectivas y todas las cosas tecnológicas, sino también dónde estaban las cosas, la colocación, las diferentes cajas y asegurarme de que estaba haciendo esto real y que era como mi computador y que las cosas estaban sucediendo. Entonces nuevamente le cogí el ritmo y fue muy divertido. Finalmente tengo que preguntar sobre esa bella relación entre tu personaje y el de Nia y la presencia de trauma y cómo las ha afectado. ¿Cómo fue preparar esas escenas con ella? Bueno, trabajar con la señorita Nia fue algo increíble. Creo que ambas comprendimos que algunas de las cosas que teníamos que filmar juntas eran muy emotivas y también muy dramáticas, pero simplemente lo tomamos como un día a la vez y estábamos ahí para apoyarnos la una a la otra y también levantarnos la una a la otra. Ella me animaba, me daba fuerzas y yo también intentaba hacer lo mismo por ella en la medida de mis posibilidades. Así que creo que nuestro vínculo en la vida real se trasladó de alguna manera a la pantalla. Espero que puedas venir a Cartagena y puedas disfrutar de la ciudad en plan de vacaciones, no de trabajo. Te vas a divertir. Unas vacaciones reales. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Has tu mamá ever gone by any of their names? ¿Qué? El caso más extraño que he visto. Hay más que se ve en el eye. Hay algunas preguntas legítimas. Hola, Junebug. Hay en realidad mucho que quiero hablar con ti. ¿A lo que?